Las actividades paralelas engloban todo aquello que no corresponde a esto, a una obra de teatro o de danza. Por eso hay una exposición de obra plástica y todas las demás actividades están más relacionadas con este punto de intercambio con el público en cuanto a estas formas de hacer, que es el lema que hemos cogido. Hay una ponencia de Josep Lluís Irera, luego hay una exposición de artistas plásticos, son tres artistas los que exponen. Hay unas charlas-entrevistas con artistas que nos van a hablar de sus propias formas de hacer desde la práctica artística. También tenemos presentación de proyectos, hay un proyecto que es la alquería de los artistas de la Fundación Inspirarte y el otro proyecto que se presenta es el CETAE, que es el Centro de Estudio Transversal Aplicado a la Escena. Además de eso hay un taller para público infantil de marionetas de papel y un foro de intercambio y opinión donde estarán los propios artistas escénicos que presentan obra dentro del festival, estarán en este foro para que el público pueda charlar con ellos y preguntarle acerca de sus métodos, su método de trabajo, sus líneas de investigación, etc. Tú normalmente cuando vas a ver una obra, ya sea de teatro, de danza, de lo que sea, tú te quedas con la experiencia y ahí se acaba, ahí se acaba la vivencia. Para mí lo que tiene de positivo en este caso las actividades paralelas es que en varias de ellas lo que se plantea es un diálogo con el público después de esa experiencia. O sea, es como que no se acaba en esa experiencia de lo que has vivido, lo que has visto, ese feedback que has tenido, sino que se prolonga, se prolonga más allá de la obra artística.